Resiliencia La resiliencia es la capacidad que tienen las personas para sobreponerse ante una adversidad. En psicología, se dice que la resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente y entre otras situaciones de posible índole negativo. Decimos entonces que la resiliencia es la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. El término resiliencia se ha utilizado de formas diversas. Entre los psicólogos, Amy Werner, en 1995, se refiere a tres usos generales del término resiliencia. Estos serían 1. Buen desarrollo a pesar de alto riesgo social 2. Preservación de las competencias pese al estrés continuo y 3. Recuperación después del trauma Tips o consejos para ser más resiliente en el día a día Intente dar a los acontecimientos adversos la importancia justa. Para ello, no magnifique los problemas y elimine de su cabeza pensamientos catastróficos. Busque centrarse en lo que está ocurriendo aquí y ahora. Intente tomar decisiones de una manera racional, dejando de lado la impulsividad. Cuando las cosas han ido mal, no se torture con los por qué y céntrese en el cómo superarlo o resolverlo. No se avergüence de sentir emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la tristeza o la rabia. Sufrir ante situaciones adversas es sinónimo de salud mental. 3. Usted es su principal aliado. Debe confiar en sí mismo y en sus logros para automotivarse en las ocasiones en las que la está pasando mal. 4. Construya a lo largo de su vida una adecuada red de recursos externos e internos que le hagan sentir querido y seguro. Las relaciones sociales positivas cumplen una función de apoyo social que amortigua el efecto de las emociones negativas y fortalecen su resiliencia. 5. Construya a lo largo de su vida una adecuada red de su vida una adecuada red de su vida una adecuada red de su vida y una adecuada red de su vida una adecuada red de su vida.